Recuerdan mi gente que en un video anterior les platiqué que concursé a los 9 años en canto y lo gané, de ahí me fui dos añitos más a concursar en las fiestas octubrinas del 22 de octubre, 22 de octubre, recuerdan las fiestas verdad, pues si. Entonces, mi madre después me llevó a concursar en familia con Chabelo, sí, al que dice, que ya no está por cierto, o sea, bueno, pero me quedo de recuerdo, ahí hubo tres etapas, la primera etapa la gané en primer lugar, la segunda etapa la gané en primer lugar, y la tercera etapa, no me da pena, ni vergüenza decirlo, ¿por qué? Porque de ahí aprendió uno, sí, lo perdí, la perdí, quedé en tercer lugar, pero bueno, ni modo, así es la vida, de todo hay. Entonces, me quedo de recuerdo la canción con la que me ganó un niño de 9, 10 años, voy a decir más o menos, porque me quedo de recuerdo, no sé por qué. Bueno, se las quiero cantar, es del grandísimo Juan Gabriel. Bueno, pues si, ojalá que les guste mucho, está bien bonita, escúchenla, porfis. Perdí. No, gané. Sí, gané algunas cosas bonitas, de ahí, salen cosas bonitas. Simplemente, aquí estamos vivos. ¿Dónde estés? Hoy y siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí A todo lo feliz que soy, todo ese inmensio amor Solamente con mi vida, ten en mi vida A que la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Le dije, le dije que les iba así, cuando perdiera Y ahí está Perdí Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, ten en mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Por mi amor Mi amor Por favor ¡Sosiguita! ¡Sosiguita!